Venga pa' acá, vamos a flotar, tiremos la aventura, llévalo pa' parece que te estáis dura Toma, tu chica, hasta la plata, con un pase, justo bellaca, humo, te la mata y no te atrapa Pácila, mami, de eso se trata, si tú eres mi gata, gastamos la plata, déjate una mamá Con una como usted, yo loco como tenerme y veme, es que nadie tiene lo que tú tienes, en mi medicina sin ti me enferme Ven, baile, vejo, ay, me viola que nadie lo ve, ya se mueve tener baile, como fuego inflable, la aguanta y tenerme Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía